El canal Montana, el tejón, el loquillo, el done En esa posada de los megapatos donde la vamos a pasar a toda madre La sangre nueva de los sonidos en México Estamos iniciando en 5, 4, 4, 3, 2, 1 Si me ganan, Richard Cero Buenas noches Señoras y señores La vida nos ha golpeado En los últimos casi hechos 156 días Algunos, algunos se fueron Algunos seguimos vivos Algunos lo logramos Otros los perdimos Pero lo más importante de esa noche Es que estamos de regreso Estamos de regreso Levánteme la mano Aquellos que están felices de estar vivos en esa noche Allá atrás Aquellos que están felices de estar vivos que levante la mano Que viva la vida Que viva la libertad Pero sobre todo Que viva la soltería Arriba la soltería La mano arriba La mano arriba Toda la banda Llévatela 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 Bueno señores y señores Quiero saludar a mi canal Llévatela La gente de los independientes Hoy mañana es siempre Los llores de coraza Quiero saludar a mi cercano Los perros negros Ya se encuentran con nosotros Por supuesto Toda la organización Megamatos Que hoy Nos están acompañando Muchas gracias Se ha reunido bastante Gente de Puebla Quiero saludar a la gente De la impona norte Cuantitán Escález para el matón El congo de su esposa Adriana Para su hija Emely Por supuesto Y para doña Cati Y señor Conguera Toda la banda Conguera Que hoy se encuentran con nosotros Con mucho cariño y respeto Quiero saludar A la señora Salomé Para su chica El discón Para la pequeña violeta La gente desde Pantilán Esta noche presente Aunque estamos contentos De estar contorreando Con la banda La gente la está pasando A toda madre O por lo menos yo La estoy pasando A toda madre Levanten su mano Quien la está pasando A toda madre En esta noche Sinceramente Para que continúen Pasando a toda madre Con mucho cariño Parecería que sea aquí enfrente Oh my God No No está temblando No Señoras y señores En este final del 2022 Regresa La cumbia de los patos Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Dale con saborera Ya se ha bailado la banda Y ya se ha bailado la banda A eso por la auténtica De la manier De los congos Para Jaime y Roberto Máez Para la pequeña Michelle De la sangre nueva Dale mi niña Mariquín El corazón El corazón ¿Quién dijo que no íbamos a venir Y que se le apelaron Ya somos aquí? Llegaron los barbacanes San Felipe Tezcoco A eso por no ser ratón Con la sangre nueva Que por ti yo siento Michelada Jerry Llévate la Michelada Jerry Dale sabroso A esto para Carritos y a la serie Carritos y a la serie Dale papá Para Rossi y Emily Todo lo que trae La Guacha Esta noche presente Para Bond and Robe en organización Los mantenidos de Puebla Llegan las princesas huichonas La bonita y la mari La clau Cuál mari Cuál mari Y ya son las niñas chamoy O las popes Los niños peneas Hasta con ese modo Los chamatos sin control Especialmente para Terrible Para Kio Nano Los robantes En la bandera La gente de San José California Presiona era Yo tengo el corazón herido Ahí está por los pequeños Alex y mi Marcos Aliso Aliso Marcos Tres puntos Hamos 8G Llévatela Yo tengo el corazón herido Llévatela Mucho gusto Oye, estamos con los megavados Aiso para Meque y su novia Nancy Para Luis García Ojitos y su pequeño Pedrito Saluda a la sombra, serio Santa Catarina Tascón Arrancar y ser muy feliz Yo de ti yo soy enamorado 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 Podeta Music Eventos Podeta Music Eventos